Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Siendo las... Una de la tarde con 20 minutos, damos por inicio la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le pido a mi secretario, que es Karina, me tome lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso, José María Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Arnelas Martín. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos presentes, seis de seis ediles, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Habiendo corum, pasamos al siguiente punto, que es la propuesta del orden del día. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, punto número tres, mediante el oficio SMM-174-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita considerar la renovación de contratos con los especialistas, laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Torres Iñiguez José Abel, contrato 591, que es laboratorio. Rual Partida Raúl, contrato 72, laboratorio. Vida escáner SADCB, contrato 239, estudios de gabinete. Flores Valencia Juan Manuel, contrato 95, especialidad urología. Punto número cuatro, oficio 01-2024, suscrito por el licenciado Felipe de Jesús Vázquez Coronado, coordinador de Comuncida, donde solicita se apruebe celebrar convenio de colaboración que celebra por una parte la Secretaría de Salud Jalisco, del Organismo Público Centralizado de Servicios de Salud Jalisco y por otra parte el Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido que levanten su mano, si tienen a bien aprobar el contenido del orden del día, regidores, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al punto número tres. Con su permiso, mediante oficio SMM-174-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita considerar la renovación de contratos con los especialistas, laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, antes mencionados. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Continuamos con los médicos y los laboratorios que colaboran con servicios médicos municipales para los contratos y los convenios que se tienen con ellos. Son dos laboratorios, un estudio de gabinete que es Vida Scanner y un médico especialista en urología. Comentarles que la vigencia es del primero de enero del presente año al 31 de diciembre del 2024. Ya les dejé a los regidores los nombres de los médicos y de los laboratorios. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Bien, si tienen a bien… Ah, perdón. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todos. Solo preguntar nuevamente o confirmar si efectivamente los cuatro son renovación. Sí, los cuatro son de renovación. Muchas gracias. Les pido que me levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Con su permiso, punto número 4. Oficio 01-2024, suscrito por el licenciado Felipe de Jesús Vázquez Coronado, coordinador de Comuncida, donde solicita, se apruebe, celebrar un convenio de colaboración que celebra, por una parte, la Secretaría de Salud Jalisco, del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco y, por otra parte, el Ayuntamiento de Tafatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Primero, darle la bienvenida al licenciado Felipe Vázquez, que es el que nos coordina en servicios médicos municipales en Comuncida, ¿verdad? En este punto nos piden un convenio de colaboración celebrado por parte del municipio y por otra parte de la Secretaría de Salud con el Consejo Estatal para la Prevención de Sida en Jalisco. Les voy a leer a grandes rasgos una ficha técnica de lo que nos piden para hacer este convenio. El objetivo es establecer las bases y mecanismo de colaboración entre las partes para la instalación del Comité Municipal para la Prevención de Sida, que tiene la finalidad de promover la prevención de las enfermedades causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH e infecciones de transmisión sexual y se derivará de atención médica a los pacientes de este municipio. Los compromisos de la Secretaría a través de Cuesida es brindar la capacitación a los integrantes de Comuncida de cada municipio, en este caso Tafatitlán, evaluar en manera conjunta el municipio, el impacto de las acciones ejecutadas por Comuncida, brindar asesoría, orientación permanente y planación estratégica al personal de Comuncida y promover las acciones en materia de prevención de VIH, Sida y enfermedades de transmisión sexual. Los compromisos del organismo es elaborar el plan de trabajo en materia de prevención, coadyuvar con el Cuesida y con el Comuncida en la realización de actividades de prevención y control de estas enfermedades, brindar atención correspondiente a los pacientes con diagnóstico de VIH o de enfermedades de transmisión sexual, proporcionar los insumos necesarios a Comuncida cuando así lo solicite el municipio, promover las acciones en materia de salud individual, familiar y comunitaria y los compromisos de nosotros como municipio, integrar el Comuncida, aprobar entre el Pleno del Ayuntamiento y total del presente convenio, destinar al Comuncida un espacio físico para su acondicionamiento y operación, que ya lo tenemos, ¿verdad Felipe? Elaborar un plan de trabajo en materia de prevención y control del VIH, Sida y las enfermedades de transmisión sexual, asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución del plan de trabajo municipal del Comuncida, brindar el apoyo a las personas que vivan en el municipio sujetas a tratamiento antirretroviral que requieran traslado de su lugar de origen al centro de atención. La vigencia sería a partir de la fecha de autorización y de la creación del Comuncida para el municipio hasta el 31 de diciembre del año 2024. A grandes rasgos es eso los compromisos que se tienen como municipio y los que tienen ellos como el organismo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, también me gustaría darle el uso de la voz, si ustedes lo permiten, al licenciado Felipe para que nos platique un poquito también del tema. No sé si lo ven a bien, levantar su mano. Adelante Felipe. Felipe. Sin miedo. Buenos días, o buenas tardes, perdón. Bueno, los compromisos, como ya se los decía… ¿Sí se escucha? Sí, perdón. ¿Quieres saber? Javier. Ahí está. Como les comentaba el regidor de Salud, Mario, los compromisos de nosotros como municipio con Coecida es nada más que me brinden el apoyo. Es el traslado de los pacientes que me salven un positivo, ya sea de VIH o de, en sí, de enfermedad de transmisión sexual, como ya sea sífilis, que es el que más se maneja, hepatitis C, que es lo que nosotros trabajamos ahí en conjunto con tamizajes que se realizan. Lo otro es como promoción y prevención, damos lo que son pláticas a escuelas, se toman tamizajes que son pruebas rápidas, que en menos de diez minutos sale el resultado. Para nosotros tener un diagnóstico exacto de que en verdad sí lleguen a ser positivos y como municipio lo que nos… me apoyaría mucho sería para llevar para el traslado hacia Guadalajara, que es donde está el Instituto Especializado en VIH, que es lo que yo les pediría mucho apoyo, porque ya el espacio establecido ya lo tenemos ahí en lo que es Servicios Médicos Municipales. ¿Alguna pregunta que tengan? Adelante, Regidora Rebeca. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Presidente. Yo tengo varias. Preguntar si esta es la primera vez que se va a firmar el instrumento o ya es una renovación por el tema de la vigencia, que veo que es por un año. Y preguntar precisamente según lo que nos mandaron en la cláusula quinta, en el tema de la vigencia. Presidente, mencionaste que es al 31 de diciembre y en el documento que se nos envía, es hasta… la conclusión es el día 5 de diciembre de 2024. Preguntar cuál es la fecha correcta y preguntar por qué hasta el 5 de diciembre si es la correcta o al 31. Se va a manejar hasta el 31 de diciembre. Sí. ¿Y tu otra pregunta cuál era, perdón? Sí, ya habíamos suscrito. Este no se había firmado anteriormente, bueno, en el tiempo que yo estoy, no se había firmado es la primera vez que se va a firmar y ya va a ser cada año consecutivo para que estén trabajando en conjunto. Este, entonces mi pregunta es, ¿cómo estábamos? Porque supongo que sí se estaba haciendo trabajo colaboración con el Estado en el tema del VIH. Sí, sí se estaba trabajando. ¿Cómo se estaba llevando a cabo sin un convenio? O sí, o precisamente por eso, porque como no contábamos con un instrumento jurídico para esa colaboración o esa vinculación, ahorita lo que nos está pidiendo Secretaría de Salud es que firmemos el instrumento y preguntarse el instrumento de esa propuesta de la Secretaría de Salud por el formato que tiene y todo, porque comúnmente ellos ya te mandan lo que debemos suscribir y no les gusta que les cambiemos nada. Sí, de hecho, regidora, para el mismo tema que vamos a tener la próxima colegiada con reglamentos, es algo muy similar, es el reglamento del Comité de Salud, que ya se viene trabajando de todas maneras desde que inició la administración, pero ahora nos lo piden ya con sesión de ayuntamiento también y aparte de la comisión, para darle la formalidad. Creo que va por el mismo lado el tema de este de Comucida, nada más para darle la formalidad porque no, sí se trabajaba, pero no se tenía el convenio. Y también sí, te lo mandan ellos ya como lo quieren y así es, y ya nomás aquí le hacemos las correcciones que se adapten a cada municipio. Sí. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta, regidores. Bien, si lo ven a bien, aprobar este punto, les pido hacerlo levantando su mano, por favor. Bien, se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, regidora, Karina, por favor. Por su permiso, punto número cinco, puntos varios. Bien, al no tener puntos varios, pasamos al próximo punto, regidora. Punto número seis, clausura, es cuánto. Siendo las 1.33 de la tarde, se dan por terminados los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, es la sesión número 15. Que tengan buena tarde y buena semana. Igualmente.